En un mundo oscuro te vi brillar Te quise alcanzar tu mirada Vivo en otro place y te admiro Me quedé sin palabras, no voy a hablar Mira, en tu mundo aparecí En el instante que éramos amigos Prometí ser tu guío Quiero saber qué pasó Mi error fue no hablarte más Miro tus ojos y me humillo Ser igual es el aso eterno Desperté y vi tu nota Y pienso que se me afectó la cabeza Lloras de amor Lágrimas caen Y aquí estoy yo Para limpiar tus lágrimas Lágrimas caen Y aquí estoy yo Para limpiar tus lágrimas El mundo oscuro te vi brillar Te quise alcanzar tu mirada Vivo en otro place y te admiro Me quedé sin palabras, no voy a amar 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 No voy a amar